Hola a todos y a todas Bienvenidos a mi canal, yo soy Irene Y hoy os traigo un vídeo Maquillándome como Kylie Jenner Vamos a comenzar Vale, este vídeo se lo vi a Nuri Jiménez Y la verdad es que me gustó mucho la idea Y dije Vamos a hacerlo, porque no Así que bueno, creo que es bastante divertido Yo lo voy a estar viendo a través de la tablet Vosotros lo tendréis por un cuadradito E iremos siguiendo el maquillaje Como lo hace ella Intentando usar los productos más parecidos A los que usa ella Bueno, pues como bien ha dicho ella Me voy a retirar el pelo Me voy a poner simplemente el área de ma Esta vez así Y no estoy muy mona, pero da igual Yo primer, obviamente Ella está usando sus productos Y va a hacer promoción de ello Pero bueno Yo como no tengo la gran mayoría de sus productos Voy a usar este Por cierto Las luces A lo mejor notáis las luces raras en este vídeo Pero tengo un halo de luz nuevo Y hasta que no aprende a controlarlas bien Va a ser complicado Vale Pues voy a echarme ¿Sabes? Que continúo haciendo Lo que viene siendo un cacao de toda la vida Para hidratar los labios Yo voy a usar este Que es una marca Normalita Cuenta demasiado su vida Los productos que no son suyos Y los descuenta No los enseña Vale Pues la base a mí Sinceramente me parece una guarrada Ponerla encima de un producto Que esto tampoco será muy higiénico Pero bueno Yo voy a aplicarlo Con esta brocha de Nick Que es En el número 37 Y voy a aplicármela Como hace ella A mí En lo personal Pues no me gusta mucho La brocha para aplicar la base Porque Deja muchas Rayas Es muy complicada De difuminar bien una base Por ese motivo ¿No? Deja muchas rayas No la deja como la Beauty Blender Que la deja toda lisita Es más complicado Difuminarla Y dejarla perfecta Pero la Kylie lo hace así Así que vamos a hacerlo así Ah Otra cosa que no he comentado Ella usa Brochas De pelo natural El mío sintético Las de pelo natural No me gustan Veo que no No me gustan Como deja La piel ¿No? Entonces Me gustan más las sintéticas Y aparte de que Animales para eso No es necesario Ah vale Si le pasa a la Beauty Blender Pues Gracias a Dios Se la difumina Luego con esto Porque si no Sería un horror Os lo digo de verdad Porque Es que Deja rayas A no ser que la difumine Muy 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 bien Si no Deja rayas Next Vale Pues el corrector Básicamente como hacemos todas Hoy voy a usar este De My Perfect Color Liquid Concealer De la My Cap Pace Y bueno Básicamente hace lo que hacemos todas ¿No? Ojeras Que es verdad Que supongo que un poco Yo no me pongo Aquí otro poco Que tampoco me pongo Y se hace una raya Perfecta Aquí Y ya Hace lo que hacemos todas De tapar imperfectiones So now I'm gonna go ahead And blend 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 Stormi Is actually Super into makeup Right now It is Amazing She Every time I'm wearing lipstick She notices Si soy sincera Algo que no me No me termina de gustar Es que tanto Kylie Como por ejemplo Jeff Star Aún Para tener ya Unas marcas Tan bien Posicionadas En el comercio Que aún no tengan Por ejemplo Bases Pero si que tengan Correctores Me parecen Cosas un poco Básicas Que ya deberían De empezar a sacar Pero que no sacan No se si es el tema Formulación o demás Que es más complicado Pero Vale Con los polvos Translucidos Voy a irme con la misma gama Que la base Y el corrector Lo que hace Es que Coge unos pocos Y los Posiciona Así Lo va Posicionando Poco a poco Lo bueno De estos vídeos Es que aprendes Otra manera De maquillarse Y a lo mejor Oye Descubres Algún truquito Que tú no usabas Te viene bien Y te gusta Esto si And I'm gonna Set And then when I do My eye shadow This will be a good Definitely With the brush And do a line Don't Vale Y ahora Con una brocha Muy pequeñita Ha fijado La nariz Esa Esa raya Que había hecho Pero no se Si la difumina Ya ha cambiado De color Pero yo es que A mi Solamente tengo Uno de un color Porque es el que me gusta Se lo lleva El resto De la cara Vale Se va a hacer las cejas Y Lo primero que ha hecho Es peinárselas Como se hace Siempre Vale Y ha empezado Por aquí abajo Cosa que yo nunca hago Porque se me calienta Pero bueno Después de tirarse Media vida Media vida Haciéndose Haciéndose las cejas Ha pasado ya A la paleta De sombras Y bueno Yo esa no la tengo Además fue Creo que la primera Yo voy a irme con esta Que tiene unos tonos Bastantes parecidos No se ha hecho contorno Ni nada Vale Se ha ido Con dos sombras Así que yo voy a irme Con las Más parecidas Y a ver Cómo se las aplica Y a ver Cómo se las aplica Y luego Y luego Voy a irme En pequeños círculos Aquí Y eso es Líteramente Todo que necesito Lo ha puesto Por todo el ojo Y lo ha Disfuminado Ahora ha cogido La sombra Más clarita Y la ha puesto Pues Sin más Sin más La ha puesto Aquí Másico Pues Vamos a hacer Lo mismo Y bueno Ahora El arco De la ceja Pero bueno Eso es algo Más normalito Y pues los ojos Me gustan Si ella repasa Yo repaso Vale Momento El liner Vamos allá ¿Vosotros sois De los que Cuando os hacéis El liner No respiráis O os podéis mover Con normalidad Porque yo soy De las que No puedo ni respirar O sea Tengo tal nivel De concentración Que no puedo Dejadmelo en los comentarios Porque quiero saber Si hay más gente Como yo En esta vida Por favor Pero mi duda Es todo muy maravilloso Ya nos hemos hecho Los ojos Prácticamente Cuando el contorno Y todo eso No sabe Esto es todo El liner Yo no sé Si os habéis fijado Pero tiene un orden Como medio raro ¿No? Hace las cosas Un poco con orden Con un orden Un poco raro Pero bueno Por fin Nos retiramos El polvo Vale He visto que El bronzer He usado Uno muy suavecito Voy a usar yo Este de Astor En el tono Terra Sound Número 3 Porque la verdad Es que Se ha puesto Una cosa Muy Muy sencillita Ahora se hace Bacon ahí Pues nada Pues hacemos Bacon Vale Ha hecho Un mix De Igual que El de arriba Igual que el de arriba Se suelta el pelo Se queda monísima Pero yo creo que El primero que hace Vale El iluminador No tengo el que ha usado Pero tengo 5 de estos Que saco En este formato Y Un tono No sé si voy a apreciar Es precioso De verdad Os lo digo Pero bueno Venga Vamos allá Los labios Como no sé exactamente Cual usado Voy a usar Uno de los suyos Con el Lip Liner En el tono Dolce K Como ya en su marca No tiene máscara Pues voy a irme Con esta Que Es la marca Pies Y dice así como Pues me pongo Máscara Y vuelvo Como fijador Voy a usar Este de Kiko Y bueno Este es el Resultado Maquillándome Como la Kylie Jenner Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Alemanitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Están por aquí abajo Activar Las notificaciones Y recordar Que todos los Lunes Y viernes Hay capítulos nuevos En Guapas Y que aquí Todos los viernes A partir de ese vídeo Bye Bye